Y el saludo va para el saludo valle latino y producciones con recadino en el valle de San Fernando. Y el saludo va para el saludo valle latino y producciones con recadino en el valle de San Fernando. Y el saludo va para el saludo valle latino y producciones con recadino en el valle de San Fernando. Y el saludo va para el saludo valle latino y producciones con recadino en el valle latino y producciones con recadino en el valle de San Fernando. Y para las chicas fantásticas. Y para que me va a ir, Ailina Cuadro. Los días son muy tristes, tú no estás. Mis brazos ya no sientes tu calor, tu boca ya no besa con pasión, ya no siento más tu palpitar. Ven junto a mi lado, ven abrázame mi amor, no atormentes a mi pobre corazón. Dime que me quieres, que me amas de verdad, a tu lado termina mi soledad. Ven junto a mi lado, ven junto a mi lado, niña hermosa, vuelve a mí, ya no quiero seguir más sufriendo así. No puedo dormir con tus recuerdos sobre mí, pues mis lágrimas comienzan a salir. Y para que lo estreme, sonido fantástico de Alejandro Mora en su sexto aniversario.